¡Hola gente de Alterno TV! ¿Cómo están? Soy Natalia y hoy estamos en el Estadio Nacional en el Rally Caminos del Inca 2008. Esto va a ser algo súper emocionante. ¡Vamos con la nota! El Rally es una competencia automovilística de resistencia y velocidad. Generalmente se efectúa por etapas en diferentes condiciones climatológicas y en camino. Esta es una de las pocas disciplinas automovilísticas que no se disputan en circuitos cerrados. Desde la fundación del Automóvil Club Peruano, esta institución se puso como meta que el Perú contara con un escenario que colmara las más exigentes aspiraciones del automovilismo deportivo y que además permitiera que todos los pueblos se unieran a través del deporte automotor. ¿Tú que has estado en el extranjero, cómo crees que se encuentra este deporte en el Perú? Está muy avanzado. Hay carros último modelo de muy buena potencia. Es por eso que el jueves 11 de septiembre se realizó el Super Prime, que fue una ceremonia de apertura de la competencia de los caminos del Inca 2008. Este fue el primer super especial de la historia automovilística del Perú, que tomó lugar dentro del Estadio Nacional y contó con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte, con el propósito de traer la emoción del automovilismo a los residentes del Inca. ¿De cuántos días consta ese sentido? Toda una semana. Ocho días. Empezamos hoy día con el Super Prime. El sábado arranca la primera etapa. No, arranca la primera etapa y estamos regresando el día domingo 21. Dios quiera a las 4 de la tarde acá en Maduro. ¿Qué consiste más o menos este deporte? Cuéntanos un poco qué velocidad hay, qué tipo de carros pueden participar dentro de este príncipe y dentro del rally. Bueno, según el reglamento de la federación, hay distintas categorías, la N4, la N4 Line, la Super M600, Turismo Superior, N2, N3 y la categoría de tubulares. Son distintas categorías, bueno, el cilindraje ya, obviamente, dependiendo de cada piloto, como lo hace. Dentro del circuito, cada piloto debía situarse uno en el occidente y otro en el oriente. Posteriormente, los dos debían recorrer tres vueltas del circuito de 400 metros en sentido antihorario en la modalidad de persecución. El tiempo que utilizaron los competidores ayudaría a designar su precipitación. Bueno, este carro es un modular, hecho por Pacto de Carpio, armado netamente por nosotros. Bueno, cumplimos con los requisitos que se llevan las butacas, que tienen que ser homologadas, como butacas de competencia. Ahora, los arneses de cinco puntos, son arneses de cinco puntos que va la seguridad para cada piloto, y tanto como el copiloto, que tiene que ir anclado al coche. Nos piden llantas de repuesto, que tenemos sacadas juntos para cualquier percance. En esta edición participaron el campeón británico de Rally 2004, Steve Pérez, y el piloto francés Denis Ollivet, quien ha competido anteriormente en el campeonato francés de Rally y en varios eventos del Rally Mundial. Pero este deporte no es necesariamente para el público masculino, sino que también las mujeres se subieron presentes como copilotos en diferentes categorías. Una de ellas fue Zulema Valdés. Bueno, cuéntanos un poco esta experiencia de ser copiloto. Bueno, si has tenido ya esta experiencia. Bueno, buenas noches ante todo. Es la primera vez que soy copilota de mi papá. Siempre he compartido esta experiencia con mi papá, esta emoción de los caminos del Inca. Estoy representando a Huanta, pueblo de Ayacucho, y espero que todo nos salga bien y podamos llegar a la meta, a darnos la vuelta. Díganos un poco, ¿en qué consiste tu función de copiloto? Bueno, mi función es leerle la hoja de ruta a mi papá durante toda la carrera, dirigirle bien lo que es las curvas, los baches, de ver si carros nos están pasando, de todo eso, de indicarle bien, sobre todo la hoja de ruta, para que no haya ningún problema, no tengamos ningún choque, no tengamos ninguna bajada ahí en toda la carrera. El circuito de caminos del Inca estrenó un nuevo recorrido en la primera etapa que tuvo su inicio en Lima, recorriendo así la vía Cañete, Pacarán, Yauyos y Chupaca hacia la provincia de Huancayo. Posteriormente, para la segunda etapa, se siguió la ruta de Huancayo hasta Ayacucho, pasando por el desvío de la carretera que conduce a Pampa de la Quina, casi a 20 kilómetros de Huamango. La jornada más extenuante de la Ronda Incaica se disputará cuando se desarrolla el circuito de Ayacucho-Cusco, con 610 kilómetros en dos jornadas. La primera será entre Ayacucho y Abancay en solo stage de 380 kilómetros, luego de hacer un enlace largo hasta Iscuchaca. En la segunda, los participantes harán un prime corto de 35 kilómetros entre Huarocondo y Cachimayo para llegar a la capital arqueológica de Sudamérica a velocidad controlada. La cuarta y penúltima etapa abarcará desde San Jerónimo hasta el Descanso y Yauly, atravesando Imata para posteriormente realizar el enlace a la ciudad de Arequipa. La quinta etapa se realizará desde Arequipa hasta Ica, en donde se recorrerán las localidades de Camaná, Ocoña, Ático, siguiendo por Chala y Nazca. Pero aquí no queda la competencia, porque desde Nazca se llegará a Cerro Azul, luego por Villa y finalmente por Aguadulce, en donde se definirá quién es el ganador de la competencia. El 21 de septiembre se premiará a los ganadores en cada una de sus categorías. El fin lógico es llegar y darnos la vuelta, o sea, no vamos a ir a competir con nadie, porque sabemos las condiciones en que vamos y todo lo demás. ¿Qué cosa es lo que sientes al meterte en el carro y estar ahí dentro y tener toda la velocidad en su baja? Un poco de granidad se parece, pero estás con tantas cosas, con la hoja tanto, que al final terminaste y ni cuentas te dice. ¿Qué expectativas tienes ante este evento que se va a realizar ahora? Primero que nada llegar, darnos la vuelta completos, vamos. Se fue, tratamos, obviamente ser competitivos, ya tenemos un auto con más potencia que teníamos antes. Es una buena categoría y vamos a ver cómo nos va a la roja. ¿Qué expectativas tienes ante este rally que se va a realizar? Bien, yo estoy acá mirando nada más, invitado, pero es un gran evento el que han hecho aquí en el Estadio Nacional, una forma de que el público pueda ver muy de cerca los autos y yendo muy rápido, así que nada, es un buen comienzo para este Camino de Link. ¿Quiénes consideras que son los rivales más fuertes en esta competencia? El Camino de Link es una carrera tan complicada que es imposible decir quiénes son los favoritos, pero yo diría que hay como 10 pilotos diferentes que pueden ganar y después mucho más, porque pueden pasar tantas cosas en una carrera tan larga y tan difícil como Camino de Link que cualquiera puede ganar. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Ferreiros y un saludo para el Terno TV. Hola, Terno, nos vemos en una edición más de Ventura Deportiva. Mi nombre es Natalia y no se olviden describir a www.elternotv.com. ¡Chao! ¡Chao!